Con el objetivo de recuperar rituales que nos humanizan, Elena Santa Cruz, licenciada en educación inicial y una reconocida personalidad del ámbito educativo, volvió a generar las eras para brindar una charla en el Salón de Actos del Municipio en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, a través de talleres y expresiones artísticas que se utilizan en las aulas, pero que tranquilamente se pueden usar también en la educación no formal y pueden ser una especie de puente de replanteo sobre cosas que, con la velocidad de los tiempos que se viven actualmente, según propias palabras de Elena Santa Cruz, se van perdiendo. Vamos a trabajar todo, la escucha, la mirada, la existencia del otro, no el estar el otro, que es algo que habla mucho Carlos Esclíar, el hecho de cómo me posiciono frente al otro y esto para un educador es básico, pero para una mamá también y para alguien que trabaja en el área de salud y poder entender que más allá de la patología que tiene el otro, es la existencia del otro la que miro, es fundamental. Yo voy a traer muchos recursos que tienen que ver con áreas de educación desde nivel inicial hasta terciario, yo doy clase en todos los niveles hasta en la facultad. Entonces la idea es contar cómo de humano a humano lo vincular genera, acontece lo educativo si hay algo vincular, si no, no acontece. La parte práctica tiene que ver con un dar, porque cuando uno recibe algo es importante dar también, porque es parte de la rueda mágica. Entonces hoy se van a hacer tarjetas que van a ser entregadas la semana que viene, exactamente en una semana, porque yo viajo para Formosa, a docentes de comunidades aborígenes para ser entregadas a niños de las comunidades de Formosa. Un intercambio hermoso, un intercambio de mucho más que un objeto, de energía, de un desear estar con el otro y de un entender que somos todos un mismo país, un mismo continente. Es esta idea, festejando este Día de la Mujer en donde estemos donde estemos, como tribu de humanos nos tenemos que proteger.